Hola, en el vídeo de hoy os quiero hablar de una especie muy especial para mí, la Camponotus erigens. Este vídeo no será tan profesional ni científico como el de otros youtubers más grandes. Este vídeo es un poquito autodidacta, es decir, voy a hablar de ellas bajo el prisma que tengo desde su vuelo nupcial. Desde aquí quiero dar las gracias a mi hermano Alejandro del canal Animalex, canal que dejaré en el cajetín de la descripción, por haberme cedido tantas buenas imágenes, puesto que, como ya sabéis, mis Camponotus erigens están en un hormiguero donde no se ven demasiado bien. Mi hermano tiene también otras, las tiene en otro hormiguero más visible, y desde ahí le quiero dar las gracias por haberme cedido estas imágenes. ¿Quieres conocer más sobre las Camponotus erigens? Pues adéntrate en el vídeo. Especie autóctona del norte de África, es decir, de Marruecos y Argelia, es una especie africana. Como estáis viendo, yo soy de Melilla y es la especie autóctona de mi ciudad. Al ser africanas, aguantan altas temperaturas, quedando bastante tontas con el frío. De hábitos nocturnos, es una especie bastante tímida y difícil de ver forrajear. Aunque mi colonia es joven, y lo mismo, cuando sea más numerosa, las veo más. La reina mide aproximadamente un centímetro y medio, siendo de un color que a mí me gusta llamarle cucaracha de la calle. Es decir, color marroncito anaranjado. Es súper agresiva y con potentes mandíbulas puede llegar a ser sangre a un humano si le consigue morder. Crecimiento bastante rápido, con una temperatura cálida puede sacarte las 10 nuses en apenas 2 meses. En las fotos que veis, estamos viendo a la misma reina con una diferencia de 26 días y ya posee unas 10 larvas. Sus vuelos nupciales son a finales de junio y sobre todo durante el mes de julio, prácticamente al anochecer. Sintiéndose atraídas por el foco de la luz de las farolas. En este buen testimonio podemos ver como una reina se arranca las alas antes de salir corriendo para buscar un espacio donde formar el nuevo hormiguero. Como buena camponotus, prefiere los líquidos azucarados y de los pocos bichitos que le he echado, he visto que causa furor los grillos. Las invita a salir de una manera impresionante como ya visteis en uno de mis vídeos del canal donde las alimento. Es una especie que usa todo el verano para intentar acelerar al máximo su colonia. Y aunque en invierno no hagan diapausa por vivir en climas calurosos africanos, sí que se les nota que bajan bastante su actividad, habiendo salido solamente una o dos nuses a buscar comida. Su hormiguero ideal es uno que sea súper seco. Podemos decantarnos por hormigueros de madera, de corcho o acrílico sin seta. Naturalmente con una fuente de agua exterior. Bien dentro de la caja de forrajeo o externa como en el mío. Este tipo de bebedero ya lo habéis visto en mi canal. Podemos ayudar poniendo una capa fina de arenilla en la caja de forrajeo para facilitar que las larvas puedan hilar sus capullos. En este caso, y como estáis viendo, yo he usado arena de chinchilla. Esa arenita que usa las chinchillas para asearse. Ahora veremos una serie de imágenes donde la compararemos con una barbaricus. Una camponotus barbaricus, quería decir. Podemos observar claramente que su color es diferente. Aunque las obreras pueden pasar por ser las mismas. Ya sabemos que hasta que la colonia no esté desarrollada, las obreras no sacan su color característico de la especie. Me siento un privilegiado por tener una especie autóctona de mi tierra como es esta especie. Y que os lo pueda mostrar en el canal me da mucha felicidad. Espero que valoréis su belleza, puesto que desde a partir de este momento, las camponotus erillens son la mascota de mi canal. Si no te suscribes al canal, Chata estará triste. Suscríbete por Chata.